Observe con atención a este sujeto que está haciendo un lucrativo negocio sin mayor esfuerzo, pero sobre todo de forma ilegal. Quien recibe todos esos billetes es Mario José Junior Torreal Basamora, un ciudadano venezolano que alquila motos con el pretexto de trabajar como repartidor, para luego vender dichos vehículos y desaparecer sin dejar rastro. Se la alquilé porque él me dice que, al principio me dice que necesita trabajar de rápido, necesita trabajar de rápido, primero, o sea, siempre me dijo que tenía su hijita, su esposa y prácticamente le confié, porque me vino con buenas intenciones y me salió después con esto. Jordan Ibarra rentó su motocicleta a Torreal Basamora con una tarifa de 30 soles por día. El ciudadano venezolano aceptó el trato sin dudarlo, y lo primero que hizo fue vender el vehículo en este taller mecánico, ubicado en el distrito de Barranco. Las imágenes son contundentes, pues se observa a los trabajadores del taller entregando el dinero al sujeto. Como verán, aquí está sacando la moto, robada de mi compañero. La señora, la veña local, no quiere que esté la moto en el local. No sé qué clase, cómo van a recibir vehículos así. Gracias a la ayuda del GPS que cuenta mi moto, pude conseguir la moto, pero en Barranco. Entonces, de verdad, no sabemos el paradero de la persona, no sabemos nada de la persona, porque hasta el momento todavía no sabemos dónde está. Sin embargo, Jordan no es la única víctima, pues Torreal Basamora habría hecho lo mismo con otras personas que también alquilan motocicletas a través de internet. Me comunicó desde el lunes por Marketplace, muy interesado por la moto. Yo soy un chico emprendedor, tengo dos motos, y las dos me las compré, pero ninguna tiene GPS. Y da la casualidad que soy el único que no ha conseguido la moto por el GPS. No solamente yo, fuimos tres, cuatro agraviados. Entonces, así como me lo hizo a mí, se lo puede hacer a otra persona. Resulta ser yo soy el único venezolano en el grupo que le hicieron esto, pero aquí no hay nacionalidades. La comisaría de Barboncito se encuentra investigando el caso, mientras que de Torreal Basamora no se sabe nada.